Bueno, ponemos la cazuela al fuego y esto va a ir, ya vais a ver, de maravilla. Vamos a poner el aceite y aquí vamos a añadir las cabezas de las gambas. Mirad, las tengo ya limpitas. Así, tengo aquí cuatro salmonetes con muy buen aspecto, por cierto, a los que les quito las cabecitas, ya están escamados y limpios los salmonetes. Así, y también adentro. Esto lo vamos a rehogar bien, para sacarle toda la sustancia a estas cabezas. Pelamos este segundo tomate. Así. Y así, mientras eso se rehoga un poco, yo pico el tomate. Ahí. Hemos rehogado, ¿veis? Le hemos sacado el juguito a todo esto. Entonces ahora, con una espumadera, saco las cabezas de gamba y salmonete. Así. El ajo picado, lo tengo. Como el aceite está caliente, ahora esto se rehoga en un boleo. Mirad. Así. Adentro. Los dos tomates, pelados y picaditos, adentro también. A rehogar. Bueno, pues, y ahora dejarme que se me rehogue bien el tomate. Porque luego le añadiremos el arroz, el agua y la pastillita de sabor. Esperadme un poquito, que merece la pena. Bueno, mirad cómo hemos cocinado el tomate aquí con el ajo, ¿eh? Con el juguito que habían dejado las cabezas. Entonces, ahora es el momento de añadir el arroz. Añadimos la rama de romero. Ponemos dos de agua y un poquito más. Entonces, lo removemos. Y esto ahora en 16 minutos así, 16-18 minutos lo tendremos a punto. Vamos a añadir la pastillita de sabor. Entonces, esto lo deshacemos aquí. Así con los dedos. Y lo mezclamos todo. Saco los lomos y limpio limpios luego, pasados por la sartén, los colocaremos encima. Mirad qué aspecto sensacional. El arroz siempre tiene que reposar. Lo único que tengo que hacer es saltimentarlos un poquito. Sal. Una pizca de pimientita. A las gambas también. Y en dos sartencitas distintas las coloco. Las gambitas en esta pequeña. Para luego colocar ahora encima del arroz, de la paella esta que hemos hecho en casa. Y aquí los salmonetes. Vamos allá. Las gambas las coloco. Mirad. Salteaditas encima de esta paellita rica que hemos hecho en un momentito aquí en casa. Una pizca de perejil. Al salmonete. Y los coloco encima. Una espatulita. Apago el fuego ya. No me hace falta más fuego. A ver. Del lado rojito más bonitos. Sí. Así. En la vuelta. Al headedии. A ver. Hola. Al presenter.